Así te quería coger, como se lo sabía, el detective me lo dijo, que la jeva estaba contigo, y al fin te cogí. Coge lo tuyo, coge lo tuyo, dale, 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 para abajo, húndete, húndete, un perro, te pasa, pato, eres un pato, eres más pato que yo. Dale, dale, kimba, kimba, sufre, sufre, no vengas para acá, no vengas para acá, bueno, oye, no vengas para acá que lo voy a coger, y te lo voy a ahogar, conmigo sigue, la cosa es distinta, yo soy un hombre, yo soy un hombre, a mí sigue, no me puede llamar pato en este barrio, más pato, más pato eres tú. Papi, suéltalo, papi, papi, suéltalo. Oye, no te acerques porque vas a coger lo tuyo. No me lo oyes, no me lo oyes. No te acerques, que tú eres tremenda, tú eres tremenda pata. Este es mi marido, este es mi marido, no me lo oyes, coño. Dale, pata, dale, dale para allá, dale para allá que lo estoy coge, te lo voy a hundir, te lo voy a ahogar todo. Ay, me lo ahoga, llame a la policía, llame a la policía. Dale, coge lo tuyo, coge lo, coge lo, a mí, a la jeva mía me la respeta, a la jeva mía me la tienes que respetar. Coge, coge, coge. ¿De dónde tú eres? ¿De dónde tú eres? Ay, me lo ahoga, me lo ahoga es coño. Mira, lo ahogaste, lo ahogaste, tú ves, te lo dije, te lo dije que me ahogaste, ahora me quedo viuda. Dale, dale, dale. No, papi, huye, huye, papi, huye. Coge lo tuyo. Papi. Coge lo pato, pato, eres un pato. Vete para abajo al agua, vete para abajo al agua. Échate para allá, échate para allá, patona, échate para allá, que me estás buscando problemas. Lo único que haces es buscarme problemas en la vida. Te lo dije que te cogía, te lo dije que te cogía. Huye, papi, huye, huye, papi, dale. Ya tengo duda de que los cuatro paticos que están allá afuera son míos. Esos cuatro paticos no son míos. Te voy a hacer pruebita, Adn. Toma, toma. Los dos se ojaron. Ay, mi madre. Ay, los dos. Ay, ahora que me... Dale. Qué rico, te cogí. Muere, que pasa. Ay, papi, saliste. Huye, corre ahora. Voy pa ti, voy pa ti, voy pa ti. Huye, huye. Vete, que te coge. Huye, que voy pa ti. Dale, dale, dale. Qué perra penca, pata, Adn, eh. Huye, pato, huye, pato. Dale, que te cojo pato. Dale, que te cojo pato.